El esposo Sarisid es asesinado Revela video cuando el esposo Sarisid es asesinado Cámaras de seguridad captaron el momento del trágico asesinato de Isaías Gómez, esposo de la actriz Sarisid. En San Miguel de Allende, estado de Guanajuato, asesinaron al empresario Isaías Gómez el pasado 30 de septiembre Las imágenes que revelaron medios nacionales muestran cuando Isaías es interceptado en su auto negro por un motociclista, quien sacó un arma 9 milímetros y disparó contra él Luego de disparar, el sicario, vestido de pantalón negro y una camisa blanca, dejó la motocicleta y corrió lejos de la escena, lo que vieron muchos testigos El incidente lo lamentaron en redes. Difundieron además un video de Sarisid, quien estaba cerca pues ahí se hospedaban en un hotel, cuando llegó y pidió ayuda en desgarrador momento De momento no trasciende el móvil del atentado o la identidad del responsable El asesinato ocurre al fondo en la escena que captó el video, donde se para el auto oscuro